En el marco del programa NEXOS de Articulación Universidad-Escuela Secundaria desde las áreas de orientación vocacional y el área de comunicación académica estamos brindando una formación para los docentes del nivel secundario. Fundamentalmente ellos están a cargo, son docentes que están a cargo de las materias de formación para la vida y el trabajo. Vamos a estar trabajando fundamentalmente revalorizando la comunicación y la información en el marco del proceso de elección de un proyecto de futuro. Por otro lado también vamos a compartir las distintas estrategias comunicacionales que trabajamos desde el área de comunicación académica para acercar la universidad a los jóvenes tanto de Río Cuarto y de la región. Y bueno, fundamentalmente un objetivo más del área es poder articular y que los docentes se puedan apropiar fundamentalmente de las distintas estrategias para trabajar con los alumnos. ¿Ya se han desarrollado encuentros similares? Sí, este es el tercer encuentro. Son cinco encuentros a lo largo del año. Este es el tercero y bueno, y en los próximos los docentes tienen que realizar una propuesta de trabajo a desarrollar con los alumnos. ¡Gracias! ¡Gracias!